Perdón, ¿qué menú? Ahí, 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 ¿dónde está Reclu? ¿Anda? ¿Y ya no aparece más el pato? ¿Hay que reiniciar el juego? ¿Qué dice? Qué perraco, ¿eh? Para que juguemos menos, qué perraco es. ¡La puntita, la puntita! ¡Ay! ¡Fuera de aquí! Qué asesino, ¿eh? ¡Angelito! ¿Pero tienes abierto el juego o no? ¡Burno! ¡Hala, qué mala persona! Siempre. ¡Empezamos, Boneto! Empieza duro, ¿eh? ¿Qué es eso? No lo sé. Una caja. Vamos, vamos, partidaco, partidaco de balón sexto. ¡Toma! Pisotón. El pisotón al cabecita. ¡Ya rugí! Han sido pasos, que lo sepan. Mira mi cuerpo por ahí. ¿Cómo que han sido pasos? Anda ahí, mira, Héctor me ha pisoteado a mí. ¿Lo tienes abierto, Ángelo? Si no te invito ahora, vete abriéndolo, señor. Regalos. ¿Pegamos? ¿Qué es esto? Pegamos la fiesta en paz. ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Enemies down! ¡Enemies pared! ¡Ah, tomar por culo, chaval! ¡No juguéis con su cuerpo! Sí, sí. Aquí se vale todo. ¡Tuto vale! ¡Tuto vale! ¡Tuto bene! ¡Tuto correcto! ¡Hala, qué tiro me ha dado, chaval! ¡Pero! ¡No! ¡No, qué! ¿No lo tienes abierto? ¡Ábrelo! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡No me rompan las pelotas, Ángelo! Estoy empanado, estoy empanado, eh. ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Suelta me de las patitas! ¡Oh! ¡Suelta! ¡Ándate, ándate! ¡Ándate, cabrón! ¡Llega, llega! ¡No llego ni de coña! ¡Ay! ¡Le viste venir! ¡Hostia! ¡La tremendaca! ¡Hostias! ¡Oh! ¡No! ¡Qué perro! ¡Uy, casi me escalabro, eh! ¡Ha faltado poquito! ¿Por qué quieres este tío? ¡No lo sé! Kasma, ¿por qué no juegas como en el Fall Guys? Dice Sam. ¡Poneos a tocar ahí la batería! ¡Poneos ahí! ¡A ver quién toca la batería! ¡Echarle pelotes! ¡Pilotes! ¡Venga, echarle pilotes! ¡Es ese! ¡Que no sale nada! ¡Que no sale nada! Tranquilidad, hombre. ¡Ahí, ahí, toca! ¡Oh, no, no! ¡Que tiene la Biblia! ¡Madre mía! ¡Cabeza, tenías la Biblia ahí, eh! ¡Ya ves! ¡Que tiene la Biblia, corre! ¿Y ahora qué? Pues a esperar a que... Algo muy potente te tiene que tocar para llegar a atravesar aquí, eh. ¡Ay, madre! ¡Va a morir él solo! ¡Tiene disco! ¡Tiene disco! ¡Tiene disco! ¡Tiene party! ¡No, no, no! ¡Algo bueno y ya está! ¡Vamos, vamos, cabeza! ¡Con eso no le... ¡Ah, sí, sí! ¡Con eso le das! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy loquísimo, eh! ¡Ah, sí, sí! ¡Lanza una de las redes! ¡Lanza redes también, sí! ¡Y lanza las dos cosas! ¿Estás seguro que eso atraviesa para acá? Yo creo que no, eh. ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí dentro me aburro, cabrones! ¡Mírale qué suerte tiene! ¡Mortalidad! ¡Cabeza, ponte en la batería y deja apretado el quack! Confía en mí, eh. Con eso no te puede matar. ¡No te mata nada! Si haces quack, eh. Si haces quack, no te mata nada. Eres inmortal, sí, sí. Y creo que no se rompe nunca. Quiere que baile reggaetón en la disco, dice. ¡Madre mía! ¡Aquí dentro me he quedado! Ahora a lo mejor sí, le matas. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Es que el que se quede ahí dentro... O matas antes de que te maten. Sí, está jodido. ¿Me dais algo, troncón? Gracias. Sí. Gracias por esto, me ha gustado, ¿sabes? ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están loquísimos! ¡Uh! Creo que no tengo... No tengo. ¡Ala, ala, ala, ala! Está loco, eh. Cuidado. La mirada de medusa, esto. ¡Oh! ¿Qué es eso que ha salido ahí? ¿Qué es eso? Eso es una granada, eh, cabeza. Es un tipo de granada, así. ¡Ay, que va teledirigida! ¡Qué bueno, chaval! ¿Para qué sirve la Biblia? Pues se la lees a un pato, le conviertes en tu mismo color y te dan dos puntos. Uno o los que quieras. ¡Mira lo que hay aquí, mira! ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡Joder, qué perro! ¡Su, su, 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 su! ¡Cabeza! ¡Su, su, 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 su! ¡Ven aquí, ven! ¡Adiós, cabeza! ¡Cállate como un pato! ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Cuál, Sam? ¿Qué sonido? No sé si lo he escuchado o no, porque seguramente no, porque estoy empanadísimo. Tú me entiendes, ¿no? A ver. Me respeto aquí, ¿eh? ¡Adiós! ¡Au! ¡Ah, que casas está haciendo el sueco! Tiene pintas, ¿eh? Cuando te han matado ha sonado rarete. No me he dado cuenta. Igual es que es por algún arma que ha hecho algún ruido por ahí, ¿eh? Puede ser. Puede ser. ¡Ojo a Héctor, eh! ¡Madre mía! ¡Viene pisando fuerte, chaval! Piso fuerte, piso fuerte. ¡Viene pisando fuerte! ¡Hostia, granadotes! ¡Joder, qué desgraciado! Yo te he matado a ti, a mí me ha matado una granada por ahí, o sea que... ¡Nada de casma! Me ha pegado un granadazo al cabeza. ¡Uy! ¡Ah, qué perro, tío! ¡Qué cabrón! A ver. ¡Uf! ¡Dónde vas, perrica! He disparado muy pronto. ¡Esto se no te hubiese pillado! ¡Oh! ¡No! Me la he jugado mucho. ¡Adiós! ¡Eh, casmitrón! ¿Dónde ibas? Tengo 100 y no me deja reclamar el helicóptero. ¿No te deja? ¡Qué raro! ¡Pero qué perros, tío! ¡Qué perracos! ¡Pero robo! ¡Para robo, perro, perro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira qué perracos que son, eh! ¿Tú te crees que es normal? ¡Muévete loco, muévete loco, muévete loco! ¡Uy, uy, uy! Tendríais que mataros los dos. ¡Uy! ¡Pedrateña! ¡La pedradeña, güey! ¡No! Tomad. ¡Fierro! Me tenéis cabreáisimo. ¡Cabreáisimo me tenéis! Bueno, está, eh. Cabreáisimo. Adiós, ¿quién se ha ido para abajo? A la verga, Lupe. Anda, pues, ¿dónde voy yo? Mira. Te aviso. Reclux, juegan con tu cuerpo los insensibles. Sí, sí, aquí no hay piedad, eh. ¿De qué me avisas, Ángelo? ¡Ay! Ahora las punto para el cabeza. A ver si ha tocado los pillichos. Eh, espérate que me tengo que ir. ¿A dónde? Aquí. Vení, vení, Héctor, vení. Estoy aquí, estoy aquí. Que no, hombre, que no. ¡Uh! No es necesario que huyas. No tengas miedo. ¡No! ¡Oh, de la puerta! Vaya cortada, eh. ¡Vaya cortada, la puerta! ¿Ya no tienes arma? ¡Oh! ¡Ay! No tengo, no. ¡Socorro, socorro! Algo saldrá, ¿no? ¡Oh, mierda, tío! ¡Oh! No, los putos pinchos. Ahí está entrando Angelito. La guiña, eh. Ahora mismo te invito, Ángelo. ¡Vamonazo! ¡Oh! ¡Olé! ¿Qué cojones? ¡A tomar verga! ¡Qué perracos, tío! ¡Anda! Suelta, suelta. ¡Uf! ¡Vení, vení, bajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me diñe, me dió! ¡Madre! ¡Madre mía! Ha enganchado la pistola, apretado el gatillo. Pato frito, qué rico. Sí, sí. Se convierten en patitos al horno. ¡Madre mía! ¡Una! ¿Pero qué me está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? Están ardiendo cualidades. Un poco sí, eh. En verdad. ¡Uy! Va, Karena. Va a ganarnos el cabeza hoy, eh. Tiene toda la pinta. Está on fire el tío. Sí. ¡Anda! Bueno, ¿qué me está ocurriendo? Me estoy empezando a preocupar. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡Está ti quieto ya, hombre! ¡Oh! ¡Oy, va! ¡La has dejado pillar a la pinta! ¡Esa! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ap, ap, ap, ap! No entiendo cómo va eso de las piedras. ¡Ap, ap, ap! Porque no tiras fuerte. ¿Cómo que cómo va eso? ¿En qué sentido? ¿Sabes? A respeto hasta que salga la puerta, por Dios. Lo único, espérate. Déjame armarme, que si no, luego Héctor me revienta. ¡Héctor, andate a abrinos! No puedo. Si yo también me tiene que abrir esta mierda. ¡No seas peglaco, eh! ¿Por qué no tiras fuerte? Es que no tiras fuerte la piedra. Pero la puedes tirar a la distancia que tú ves, ¿sabes? Por ejemplo, si tú coges la granada esta y haces así, pues fíjate si la lanzas a tomar por culo. O la caja, mira. ¿Ves? Esa es la potencia máxima que tiene. ¿Dónde está? ¿Dónde me deja la caja? Aquí. Creo que tienes que subir ahí con la espada, Héctor, y tocarlo azul. No, no, no. Ya lo he intentado, pero no. Ah. Se abre al tiempo. Sí, sí. Sale de ahí la llave. ¡Cabeza! ¿Qué haces? ¡Cabeza! ¡Qué guarro, eh! Es un guarro, pero un guarro... Pero que flipas de guarro. No se abre. Que si no, no se abre. ¡Qué mentiroso eres! Si el otro día con arcano se abrió y no nos matamos ninguno. Tienes que abrir tú abajo, eh. ¡Qué perraco es, eh! Te abro, te abro. No te preocupes. Madre mía. Es un perro. Héctor, mátale. Por una vez voy contigo. Por perraco y por traicionero. Que me ha matado por la espalda, tío. ¡Oh! ¡Joder! Cabeza bien enfadado del Fall Guys, eh. Sí, sí. ¡Ah! ¡Me quemo más brazos, cabrones! ¡No! ¡Arde, perro! ¡Arde, perraco! Ven aquí, que te venga... Y se apaga. ¿Tú te crees que tienes suerte? ¿Qué os creéis? ¿Que mi Kazma en Main of Tain? El Kazma es un perraco lo que es. ¡Un perraco! No, adiós. ¡Oh! Fatal. Tenía que haberos dejado pasar a vosotros. ¡Ahí, murió los dos! ¡Vamos a convertirse en pollo! ¡Y ¡Bum! ¡Se convirtió en Chocapi! ¡Adiós! ¡Ah, que se puede ir por el otro lado! Sí, se puede dar la vuelta, sí. A ver. Necesito un arma que esté guapa. Como por ejemplo esta. ¡Adiós! A ver si te estás canteando ya, ¿eh? Yo no te digo nada. ¡Ay! ¡Qué suerte! Suerte no. Uno que sabe jugar, chaval. Sabe jugar con la velocidad. ¡Ah! ¡No! Me ha cogido la espadinha. La espadinha de la muerte. Mira qué perro, ¿eh? Me gusta ser perracos aquí. ¡Hala! Ya no ganamos ninguno, lo sabéis, ¿no? A no ser... Yo creo que sí ganamos, ¿eh? Pero hay que esperar. ¡Ah! Joder, pues sí que tarda en salir lo que tenga que salir aquí, ¿no? Ya es. Ahí está. ¡Qué hijo de puta! Me ha que avisar ahí. Me suena la traición, ¿eh, cabeza? ¡Qué perro! Os dejo un ratete que voy a ver a Ibai. Perfecto, Sam. Gracias por pasarte, señor. Un abrazo, señor. Mira, mira qué victoria ha hecho el perraco, ¿eh? El pataco. El pataco. Sí, sí. El pataco. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Arbitro, 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 no me toques todo el espíritu. Vamos a invitar a Angelito, que se une. Quiere humillar. Bueno, me da que se la ha desconectado, ¿eh? Tiene pinta. No me digas. No, seguir. Se te ha desconectado, ¿eh, que sí? Ay, ya por Dios, Angelito. Ese PC está pidiendo la jubilación, pero no te imaginas cómo. No te lo dice porque no tiene conciencia. Si no, te lo diría. Correcto, amigo. Ahí. Si te engancho. Si te engancho bien enganchado. Díselo bien claro. Que cuando lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado. Ojo, que cojones. Me he escalabreteado. Mira, por tu casma. Qué cabrones. A ver, a ver. Espérate. Ahí va. Si esto no tiene cartuchos. Pero qué coño. Opa. What the fuck. Uh. Me quemo un abrazo, cabrones. Arde conmigo. Arde, perraco. Vamos, vamos, vamos. Puntúa, puntúa. Poder, puntúa. Pues no creas. Se ha conectado. Invita, pelotudo. Ah, se está conectado. Espera, que vuelvo. Venga, va. Rápidamente. Iros tomando unos sol y sombra, dice Angelo. Pero si ya estás ahí, cabrón. Vamos, Angelito. No. Angelito. Agua, Angelito. Agua, Angelito. Agua, agua. Fatal, eh. Ahí. Vamos allá. Ojo, cuidado que viene Angelito, eh. Tiene mucho peligro. El diagonal es. El niño diagonal es, sí, sí. Ahí está. Angelito, te he pegado un tigueto. Mira el cabeza. Cómo se quería suicidar. Susidio, suicidio, suicidio. Ahí va. Mierda, no lo he visto. ¿Qué haces, Kasma? El cabeza me ha dejado una trampa ahí, eh. Ojo. Tiene un peligro. Tiene un peligro. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? No lo sé. Yo no he disparado todavía. Estoy tirando unas granates. Toma, cabeza, un regalo. Mierda, puto Angelo. Cómo me mancilla el cuerpo. Tiene un arte. Uy. Tocamelo a hacer vivo, eh. Ay, que me he quedado aquí. Uy, 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 uy. Angelito. ¿O te gusta tocarme el pito? Adiós. ¿Qué ha pasado? Ah. Jaja, no. ¿Qué ha pasado? Jaja, no. ¿Qué ha pasado? Oh, pero ¿por qué me hago el muerto? What happened? Oh. Dios mío. Dios mío, no siento las piernas. No siento las piernas. Dios mío, esto es un infierno, cabeza. Oh. Jaja, jaja. Jaja, jaja. Coronel Truman, Dios mío. Cucurrucu. Esto está lleno de Charlie. Hostia, chaval. Venga, Angelito, vení, vení. Vení, vení. Salí de ahí, salí. Salí, Angelito, salí. Me rompa las pelotas, eh, Angelito. Anda, pues ya me las rompo yo. Fatal, eh. De nada, hombre, de nada. Ese nivel me tiene manía, tío. Lo tengo comprobado, garantizado. A ver. Pero, ¿qué hago, tío? Me pego un cabezazo así contra los pinchos. Es que de verdad... Toma, tiraqueto. Esa granadita, eh, apágame. Se la ha regalado a cabeza. Mira, Héctor. Qué buena posición estratégica ha pillado con la granada, ¿eh? Uy. ¡Perraco! Vea por ella, Tobi. ¡Uy! ¡No! ¡Qué mierda seca es! ¡Sí! ¡Cómo me prevé el perraco, eh! ¡Qué perraco! ¡Oh, tía, la Virgen! A tomar por cleta. ¡Madre, qué ha pasado ahí! Me ha remotado. Estaba mirando para otro lado. ¡Eres mía! He visto una bola amarilla. ¿Qué era eso? Una de las bolas de dragón. ¡Meja, meja! Mira, mira, Héctor, tío. Está últimamente... ¡Joder! No hay quien le tosa, tío. Estáis fríos. Luego ya veréis. Yo estoy heladísimo. Heladísimo estoy. Vamos, vamos. Concentración patuna, ¿eh? Ángelo, te he perdonado. Un poquito. Lo reconozco. ¡Qué perro! Pero luego Angelito no me perdona a mí, ¿eh? Es un perlaco. ¡No! Es que ha cogido la cheta a ti. Ha cogido la chetísima. Adiós, Angelito. ¿Me irías a pillar este arma? Está un falle, Héctor, tío. Un falle. Y encima le toca el sitio estratégico. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Madre mía! He tirado la cabeza, ¿cómo no? Me ha agachado Kasma. ¡Uy! ¡A tomar por culo! Ahí está. Me alegro. ¿Por qué me burtó? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es esto? Pero que no ha disparado. No ha hecho nada. Ya, Javier lo ha probado primero, hombre. Ya. Pero es que tenía Angelito pisándome el culito. No se puede probar nada, ¿sí? ¡Oh! ¡El último tiro, cabeza! ¡El tiro de gracia! ¡Hala! ¡Hala! ¡Por Pedro! ¡Oh, mamá! Ahí está el tiguito. ¡Esto es obseto! ¡Oh, tiguito de amor! ¡El tiguito de amor, obseto! ¡Ir cayendo! ¡Oh! ¿Quién me ha disparado? ¡Toma, perro! ¡Que te he disparado! Antes de morir. No hay rencor, ¿a que no? Nada, apenas. Nada. ¿Qué va? ¡Cabeza! ¡El trumpes! ¡El trumpes! ¡¿Qué cojones?! ¡Se ha bugueteado y se ha quitado hasta el agua, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué movida! ¡Bueno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La locura! ¡Naaa! ¡Mierda! Fatalísimo Mira, Héctor, tiene turbo también Pero nos lo oculta, ¿eh? Nos lo oculto Turbo oculto ¡Oh! ¡Hostia! No Fatal, ¿eh? Por querer mirar armas, tío Al final me pasa factura ¿Qué coño está sonando? Ah, la escopeta esa ¡Adiós! Qué tino, tío Coño ¡Oh! No, tío Fatal Fatal Mujer fatal Tócate las peras Adiós, cabeza Doble baja Mira, Angelito, mírale Agazapao, ahí va ¿Cómo? Tiro otra vez Ha sido Coño El tretis ¿El tretis? El tretis ¿Qué cojones? ¿Qué va a salir aquí? ¿Va a salir algo? Sí No me gusta este arma, ¿eh? Oh, oh Adiós, Angelito Adiós, Angelito ¡Opa! ¡Opa! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Retirada, retirada! Una retirada a tiempo Está muy bien también ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Bien calculado Sí, la calculo bien, sí ¡Qué perracos! ¡Te jodes, dice el otro! ¡Qué perracos que sois, eh! El juego para perder amigos Vente con nosotros ¡Opa! ¡Hostia! Le ha funcionado, Vito Lo gracioso es que le ha funcionado Héctor Wings Has activado Has activado los goljas hoy, Héctor No, no, no Estoy en un faller, ¿eh? Joder, ya te digo Entrenando ese calvo Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ha estado entrenando Nos lo disimula Pero flipas, Pedrito Deja mi copa Me la iba a quitar, sí Pues me voy a explotar Estoy enfadado ¿Qué haces, Casma? Me agusaré un poquito, por lo menos ¡No! ¡Mierda! ¡Adiós! Tremenda explosión, Aca ¡Joder! Mira, Angelo He abierto la puertecita Angelo se está poniendo serio ¡Mal! ¡Pop! ¡Anda! He hecho lo mismo que tú, estos Pero al contrario ¡Jajaja! Dios mío ¿What? ¡A sorpresa, 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 Angelito ¡Sorpresa, Motherfuckers! ¡Sorpresa, Motherfuckers! ¡No, no, tío, no! ¿Qué está ocurriendo hoy? Golpeé la cabeza nomás No mames, güey No mames, qué asco El controlamente es... Tres mil A ver, ven aquí ¡Opa! Espérate, que me pongo muy nervioso ¡Várgame, Dios! Dispara, dispara contra una pared Ahí, muy bien ¡Qué pelaco, tío! A ver si gano una, por lo menos ¡Qué triste! ¡Ay! ¡Ay, que viene! ¡No, no, 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 no! ¡Opa! ¿Pero cómo no te he dado? ¡Mierda! ¿Qué he dado yo? Ahí me he dado a mí ¡Claro! ¡Claro, hombre! ¡El puto Angelo! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Joderón! ¡Qué bien a la piñita esa! ¡Estoy de... ¡Mentiroso! ¡Vení, Angelo! ¡Vení! ¡Bajá, bajá! ¡Vení, te guacho! ¡Uh! ¡Oh! ¡Fua! ¡Qué piñas tira arreglo, tío! ¡Fua! ¡Oh, tío! ¡No le he dado! ¡Lo ha peinado, tío! ¡Lo ha peinado! ¡Oh, se me ha quedado en el medio! ¡No me sirve! ¡Oh! ¡Me he caído por mirar a la piña! ¡Se cayó un loco! ¡Por mirar a la tropical! ¡Muere, perro! ¡Anda! ¡Tengo el cadáver de Angeleto! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Opa! Espérate que se me ha olvidado recargar el arma. Yo la he comprobado por si acaso. Pero ya no me sirve. ¡Opa! ¡Opa! ¡Joder! ¡No! ¡Vaya por Dios! Y ahora que le doy ¡Le doy demasiado cerca! ¡Me cago en la puta hostia! ¡Oh! ¡Mujer fatal! ¡Esa te ha gustado! ¡Ahí va! Y esa a mí también. ¡Oh, tía! ¡Joder! ¡Madre! ¡Madre! ¡Cabeza! ¡Qué ha pasado! ¡Oh! ¡Me he muerto! ¡Está totalmente oscrazy, eh! ¡Anda! ¡Sí! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué perro! ¡Qué tiraco! ¡Joder! ¡No, tío! ¡No es level! ¡No es level ya, eh! ¡Oye! ¡Vale, vale, vale! ¡No pasa nada! ¡Anda! ¡Ay! ¡Sí! ¡Llevo a tardar una décima menos! ¡Je, je, 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 je! ¡A ver! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mierda, tío! Gracias por tus movidas. De nada, hombre. Pa' eso están, Ramón. Tiene pelos. ¡Eh! A mí no me hagas esas mierdas, eh. ¡Oh! ¡Hostia! Puente y raqueto. Héctor se va a ir a dormir de un a gusto. Esta noche. Que lo flipa, Pedrito. Jugador de Fallagais. ¡Ah, calla! ¡El calla no lo he visto! ¡Ojo! ¡Oh, me he dado, eh! He bajado el listón. He bajado el listón. Estás dormidísimo. Pero a muerte. ¡Oh! ¡What! ¡Estor! ¡Ay, si arranco eso! ¡Ay, si arranco eso! ¡Eso lo que te doy! ¿Te ha gustado, eh? Yo sé que sé. ¿What? Vale. ¡No te cruces con mi espadita cuando la tengo de punta! ¡Venga, vení, vení, bajá! ¡Venite, venite, guacho! ¡Vení, guacho, bajá! ¡Oh! ¡Ey, ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te lo he tomado! ¡Je, je, je, je! Seamos peligrosos. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Me ha pinchado contra la pared! ¡Te pichó! ¡Sí! ¡Te pichó, te pichó! ¡Me ha pinchado pero bien! ¡No, tío! ¡Unto tiro! ¡Qué manco! ¡Madre! ¡Adiós! ¡Un tiro! ¡No! ¡Añerito solo es el tercerante para un tiro! ¡Sí! ¡En piego cercerito! ¡Un tiro, una muerte! ¡Venga, vale! ¡Me sirve! ¡Uh! ¡Fatalísimo! ¡Otra vez este nivel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me abrazo, cabrones! ¡Me he hecho por ir a mi hijo de puta! ¡Ya! ¡Me he hecho los... ¡Me he convertido en pollito frito! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ven, Angelito, ven! ¡Guau, guau, guau! ¡Ven! ¡Pero tío, le he pillado! ¡No me jodas! ¡Qué cojones! ¡He volvido, caballeros! ¡Es que es muy tramposo la movida esa! ¡Bienvenido, Sam! ¡Con la madre que me remilparió! ¡What the fuck! ¡Mira este! ¡Gelito! ¡Mira lo que tengo! ¡Ah! ¡Una barrita que te gusta mucho, ¿verdad? Estaba viendo... Vale, no te preocupes, Sam. O el come de vuelta. La madre que me parió. Ya me han hecho el sándwich. ¡Oh! ¡Estamos calentando! ¡Estamos calentando! ¡Ya, otra vez on fire, el tío! ¡Me estoy calentando ya! ¡Ahí, ahí! ¡Mira el cabeza botando para acá, para allá! ¡Y aún así sigo vivo! ¡No lo entiendo! ¡Oh! Bueno, 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 reclu, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado la esquivadeña? Bueno, eso ya no lo esquivo ni de puta coña. ¡Vuela alto, Kasma, dice Sam! ¿Esas son las balas a este hombre o qué? No me he fijado. Estaba leyendo el chat. Le he vaciado un cargador entero en el pecho. ¿Quieres sentirlo en el pecho, Angelito? Angelito, ¿qué es el tiro del pecho? ¡Ja, ja, 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 ja! Está, pero si tranquilo, Kasma, si es que es inmortal. Ya se ha puesto los trucos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde irá esa llape? Buena pregunta. ¡Ah, para abrir las puertas esas que están encima del cabeza! Hay una puerta ahí donde están las lámparas. ¡Es Angelman! ¡Sí, sí! El puto Angelito, macho. Se pega unos tiracos en diagonal... ...de pilotes. ¡Ah, para que subas! ¡Ah, ahí está! Porque arriba del tirito vas a ganar. ¡Sí! A la mínima que te despistes, tirito en diagonal. En diagonal para arriba no tanto, pero en diagonal para abajo... Cuidado con Angelito. ¡Sí! ¡Bueno, menos mal! ¡Oh! ¡Dios mío! Me estaba poniendo muy nervioso ya. ¡Uy! A uno. Kasma se lo ha explicado. ¡Sí, sí! Se lo ha explicado bien. Pasa que el cabeza lleva un puntito. ¡Ay, perracos! ¡Aaah! ¡Jijijijijijiji! A ver si me he caído yo. Adiós, Héctor. Hasta luego, Lucas. Mira, Angelo ya ha ganado, de momento. Luego dice que es muy malo, ¿eh? Es malísimo. Sí, sí. Luego, es que soy muy malo ahora. No sé qué, no sé cuántos. ¡Pim, pam! Toma, gaito. No te mata, tío. Ven, sube, sube, sube. ¡Subí, subí! ¡Qué hijo de...! Sí, sí. Es que lo peor de todo es que no se mata él. ¡Qué hijo de perlilla, tío! ¡Qué hijo de perlilla! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Me ha metido un bazooka en la boca y ha disparado. ¡Mierda seca! ¡Reviento, pavo! ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡Angelito! ¡Vengo por aquí, mira! ¡Su, su, 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 su! ¡Soy peligroso! ¡No! ¡Odio los tiros en diagonal! ¡Una espada! ¡Son las espaditas de la muerte! Gracias. ¿Y dónde estoy? ¡Uy! ¡Ay, mierda! Si este nivel ya nos tocó una vez, tío. ¡Oh, mierda! Mira, Angelo, cómo ha cruzado. ¿Hay alguien vivo por ahí, cabeza? Sí, yo, pero no me deja moverme. Pero pulsa saltar. Mira, ya ha puntuado y todo. Está atravesado de la pared. ¿Cabeza Wallhash? ¿Confirmamos Wallhash del cabeza? ¡Ay! ¡No, me he muerto por el gas! ¿Qué gas? El arma que estaba disparando yo deja un gas cuando explotan los tiros. ¡Adiós, cabeza! ¡Cabeceta loca! ¡No, yo me voy a ir a duchar, chavales! ¡Nos mal! ¡Te vas a pirar! ¡Oh! Pues toma. Por pirarte. ¡Puedo tomar por culo! ¡6, 2, 3, Hamsak! ¡Sí, sí! Se va a cambiar el nombre. Se va a llamar el cabeza. ¡Ah, que sí, cabecita loca! ¡Adiós! ¡Vaya mierda de juego! ¡Ups! ¡Mirakas everywhere! ¡Mirakas everywhere! ¡Mirakas everywhere! No sale nada, ¿eh? ¡Castigaos! ¡Adiós! ¡He hecho cataplín! ¡Es un hombre al revés! ¡Ya, ya! ¡Lo he dicho por eso! ¡Casma te quiero! ¡Dice Sam! ¡Ole, Sam! ¡Gracias también! ¡Te alobia! ¡Adiós! ¡Ay, guan, el hoyo! ¡Ay, guan, al hoyo! ¡Mira unas botetas! ¿Qué cojones? No estaba entendiendo nada, tío. ¿Por qué te pisan? ¡Anda! Y te cae una tumba y te escalabra. No pasa nada. Está controlado, hombre. ¡Adiós! ¡Qué bien tirado eso! ¡Uf! Me ha esquivado, ¿eh? Me ha esquivado ahí, niña. De chorriña. ¡Hostia! ¡Titi, titi, 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 titi. ¡Pero, tío! ¡Qué mala hostia tiene, tío! No respeta ni el circuito ni nada. ¡Ah, muerte! Luego soy yo el que nos hace prisionero, ¿sabes? Adiós, ángelo. ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos fatal de los nervios, tío. Me duré muy poco, tío. Sí, duramos poquito, sí. ¡Hot! ¡Ay, ay, ay! ángelo amarda amarda perrako y va por ti a muerte amarda perrako sabía lo que había joder tío al tf4 dónde estaba bien un puntito un puntito muy bien lucha con las del nivel no con las acas cobardica no 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 ni cobardica ni nada estratega estratega es diferente angelito mira los diagonales guarro eso eso venga venga y que se vea se siente cago en la puta estrapito dice robo la copa pues mira lo que te digo y exploto porque estoy enfadado ay ángelo me ha chupado una oreja y explotado tío venga me va a echar una más one more vaya yo chicos me voy a la ducha hace muy bien cabeza cabecita loca no te toques mucho que causa ceguera no 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 sé qué ha pasado cómo nos hemos muerto no 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 sé qué ha pasado cómo nos hemos muerto mi puta idea coño creo que la primera vez que veo que pasa eso y mira que han pasado cosas raras en este juego esto es esto es esto es aleluyas arde arde perraco que había agua abajo no tío el puto riflaco que lleva pobre es este pro también que cojones hago yo aquí arriba hola éstor madre del amor hermoso y cristo del gran poder y aquí solo hay esas armas eh sabes lo que es no es una pantalla con un anillo de sonic que bueno la pantalla del sonic a ver ¿quién hará el puntito? ¿quién lo hará? venga va ah sí ah sí que lo del sonic sí era la era la pantalla del sonic que te da ah what the fuck ah que yo me tenía que quedar ahí y ya está y sobrevivir de hecho parece sí qué nivel hay algunos niveles que son una paranoia primo ahí mira poco se habla de Carl Johnson eh que está en la foto poco se habla de CJ CJ poco se habla de él sí venga ya tío pero qué coño qué punteriaca tío increíble impresionante qué cojones man ángelo no tengo ni arma con eso te lo digo todo el puto ángelo eh qué le pasa a mi muñeco no planea ah bueno que tengo puesta la movida esa claro qué tienes puesto el gancho el gancho el gancho un tiento por los pelos eh por los pelitos del culito sí me pongo caliente como peglilla madre mía ángelo qué maldad siempre a por mí no tío no a la cookie no cojones mira qué saltos pega anda porque soy de color llevas una armadura Héctor si si te pegan un tiro haces pum si te disparan en la armadura explotas eso es bueno o es malo hombre si le pillas al lado no puntual tampoco claro a tomar por culo así por ejemplo me sirve se lo lleva angelito el puntito pero bueno oh qué ha pasado tío me teletransporta what madre mía terrible espectáculo hoy eh ojo terriblísimo diría yo uy Héctor mata al perraco de angelito por una vez no pasará nada adiós como me he pegado contra la puerta tío ya te matas tú solo pensé que iba a abrir no se ha abierto por la puerta a ver esto qué mal me funciona la biblia tío vuelta a la biblia pero tío no hombre no hay dos puntitos qué mal chaval se me queda el mando pillado para abajo tío se me queda pillado para abajo lamentable espectáculo mira mira angelito mira toma ala si si yo te digo una cosa arreglo hagamos paces hagamos las paces vamos a por angelito por angelito vamos a por angelito angelito vienes muy crechitito me parece a mi verdad quiere que te demos un regalito angelito espérate ahora ya podemos ir entre nosotros espérate un segundo antes de nada ya está ahora sí me creía que le ibas a enganchar hola hola esto descansa tú también ay qué mal estábamos de los nervios oh qué perro oh cómo pues no sabía yo eso angelito se sabe los trucos del trabuco pero sí se sabe todos los mapas pero sí como oh hostia que tiene el AK y encima está armado y es peligroso mierda me iba a hacer un sabes no sí una inmolación bien buena oh oh hostias qué ha qué ha pasado porque no se puede pasar donde las piedras porque están hechas para que mueras como esto mira virgencita tú ay dios mío ahí me voy a quedar a ver pues va a ser que no pues va a ser que no ahí va que había una puerta ahí tío joder qué ciego estoy la virgen santísima un regaleto págame a ese regaleto que me gusta y esto qué coño hace ah que soy más rápido qué perraco ¿eh? Héctor Héctor espera era bromis era bromis hostia la virgen joder y viene el guitarrista por ahí el de ACDC madre mía viene el de ACDC por ahí hostia estoy enfadadísimo debo decir tengo un cabreo en el cuerpo que flipas Pedrito a tomar por culo vágame dios pensé que le he pillado ¿eh? sí Angelito tiene mucho peligrito no sé si lo sabe ¿de dónde ha cogido la cinta el perraco no sé dónde coño ha cogido la cinta toma Angelito oh 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 esto me tiene escape a ti ¿eh? qué tiraco chaval me cago en nada me retiro del Duskane ¿qué ha pasado? hay una bomba ahí en medio una minaca o algo arde Héctor vete por Angelito ya no sí casi casi bien sí sí de lujo venga y me mata con la mierda esa tío es que me cago en ti no sabía ¿qué cojones men? pegas un tiro de eso y es destructivo esa escopeta una poronga subo yo ahí pero un tiro si pegas más de uno ya no vale para nada una poronga voy a subir yo ahí una poronga una poronga bien gordita suelta eso ahora vení vení bajar andate andate oh dios tiraquito en diagonalito Angel o win con eso era imposible fallar ¿tú crees? yo creo que sí bueno a ver ¿cuántas hemos hecho? 3 y 3 no yo creo que no por una por una sí vamos a ver lo que ocurre en la ronda final aunque me hago una idea de lo que va a ocurrir pero bueno yo también me hago mala idea andaos andaos todos de aquí andaos de aquí cabrones yo estoy aquí campeando su puta madre sí sí pues tú campeas campeas te voy a apretar el bujas pero fuerte Angelito ¿cómo se cantea chaval? hay ha estado bien menos mal campeando el tiro hombre pero vamos oh que he pulsado joder ¿pero qué haces? hard ¿y cómo subo aquí? me cago en que me he dejado que perro bueno hijo de su puta madre Angelo realmente realmente vas a abusar de un pato que está aquí clavado como un cuadro en serio y lo sabes en serio no es tan mala onda es mala onda te van a violetear pero vamos tú no me tienes piedad a veces sí hombre espérate que estoy volviendo que estoy volviendo déjame llegar necesito esta pistola en una semana que llevo sin jugar pues mira para llevar una semana perraco no necesitabas esa pistola reclux sí para subir ahí con la piedra ah bueno claro joder tío pues mira aquí no voy a tener piedad yo lo siento a tomar por culo ahí siempre la lío para desahogarme no no hombre no te ponen al lado del tremendo arma tío joder ya estoy con una puta acá sí Angelus Wyn de momento sí sí dice momento y dice momento sí Angelus Wyn en general como perro ¿cómo salgo yo aquí ahora? salta 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 al cristal ¿así? ¿cómo es? ¿así? así mira así o así o así o así hostias anda y para y para no quiero te vas hinchar me he enfado ¿no hay por aquí una granaten? ¡Grenaten! ah que has salido de tu escondite eres un peglaco madre que ha ido a por una K tío no me no hostias ahí claro está controlado oh no puto ángelo tío Héctor mátale por favor bueno ya no me ha lanzado una en diagonal ya no hace falta que lo mates joder ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? changeleto recargando la arma siempre igual uff madre mía esta gente tío están loquísimos ay ay vete a por angelito por favor sí pero no vengas tú por mí que te veo no 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 estoy yendo a por ti ya una polla estoy yendo a por eso bueno ya no díselo bien claro que cuando lo enganche lo va a enganchar bien enganchado pero es que mira las armas que le tocan tío no me jodas te has comprado eh angelito tú también les pagas y ahora se ahora se puede ir a por ti esto no jodas no jodas pablo no jodas andate andate angelo te escalabraré con una caja a ver rompa las pelotas eh ay que me quiere quemar el perraco ahí va había más abajo hay más movidas abajo no sabías pues nada una cosa nueva que hemos descubierto adiós espérate adiós me voy mira angelo adiós oh pero que no cabrones oh los extintores tío es que soy muy bruto yo en este juego espera que te apago bueno ahora ya da igual por mala gente dice espera que te apago mala gente dice mala gente el perraco que soy muy malo el mala gente luego el mala gente soy yo ya ya pues no lanza llamas y el imán y poco más si doble imán eh pero yo creo que no le puedes enganchar mientras no se ponga la armadura o si y si no lo esquipeo esta mierda a ti vaya nivel más warry pay bueno no lo voy a esquipear porque entonces pero no va a acabar esto en la puta vida ya os podéis pisar la cabeza también os podéis pisar la cabeceta no porque él tiene él tiene bambas pero yo no si si tiene no lo pasa que están que más pero si que llevas si seguro creo que si juraría que si ves bueno quien habrá ganado que pregunta es esa no se sabe no se sabe mira uno que puto mira no he llegado ni a la meta qué triste ala ángelo gracias por humillarnos ha sido una buena no en esta no tanta pero en la anterior antes ha sido peor gg guapos gg angelito eres un perraco eres una eres un perlaquito vale que quiero tocar una canción vaya por Dios toma yo hago la explosión mira ángelo en el suelo dos y dos y cero eh soy lamentable ala chicos me voy a tomar por culo Dios guapo hasta luego Lucas Adiós, 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 Zeto. Te reviento, pavo. Uy, mírale, mírale, el perraco. ¿Estás haciendo un duelito con Angelito? Sí, sí. Está movida hasta arriba. A ver, que me vendes, Vincent, antes de nada. No me interesa, fuera. Vale. ¿Cojones? Una máquina de café me han dado. Bueno... Qué lamentable espectáculo, eh. ¡Soy yo! ¡Sué yo! ¡Por qué, que me lo coincida es en mi corazón! ¡A la venta. ¡A la venta. ¡A la venta! ¡A la venta! ¡A la venta! ¡A la venta!